Es un día muy lluvioso aquí en Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Y hace poco una persona a través de Facebook me pasó un video que está en YouTube No lo he visto Pero se me ocurrió que pueda hacer una video reacción porque según la persona que me lo pasó es extremadamente fuerte Es terrible, es de las peores cosas que voy a ver Cosa un poco curiosa porque está en YouTube O sea que por lo menos ya sé por definición que no es un video asqueroso con mierda, con coprofagia, vómito Y todas esas cosas que los japoneses que sufren de aberraciones sexuales hacen en sus ratos libres Entonces, a ver, si el video se puede mostrar, lo voy a dejar abajo en la descripción Se llama My Sexy Chamberlain de Colibritani La artista se llama Colibritani Dura tres minutos Bueno, vamos a ver, ¿quién dijo miedo? Vamos a empezar ya A ver, subamos el volumen Ok A ver Hoy se abrió mi capullo Gracias mamá y papá ¿Por qué quiero ir a mis quince? Es hora de festejar A su compañera Chambelán de caramelo Suave por dentro Matizo por fuera Vente a mis quince ya A gozar la noche entera Si tu regalo no es carne Te quiero hasta afuera La necesidad Tener cuadritos y hasta ganar Si lo que estás buscando es mi sexy chambelán Vente a mis quince ya Vamos a celebrar Mi sexy chambelán Quiero visitar y jugar a la princesa Quiero doctor, tomar cerveza No estaré dormeño nunca más Me compré brasieres en el ahorrera Mi papá me compro mis aretes A tres meses y mis tenaces Hice la vida del propio lienito Para entrar en este vestido Vente a mis quince ya Vamos a celebrar Mi sexy chambelán Vente a mis quince ya Te quiero disfrutar Mi sexy chambelán 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 Dime que me bendiga la virgencita Porque ya no soy una gorrita Por primera vez Me voy a depilar Si entre mis sexidas Se vuelve a dar el guán En el chiqui chuparemos copas Aunque se cumpla mi deseo De ir a las enropas Que me bendiga la virgencita Y desde el poder Y desde el poder Vas a salir Desde el más rojo Como después Vente a mis quince ya Te voy a hacer sudar Mi sexy chambelán Si te portas bien, te doy el honor de ser el primer venido al sur del Ecuador Todos los días escribo en mi diario, que podamos juntos irnos a un barrio Y cuando te veas, entras en shock, porque soy la flor más bella de cucuyol Y cuando te veas, entras en shock, porque soy la flor más bella de cucuyol Y cuando te veas, entras en shock, porque soy la flor más bella de cucuyol nunca había visto bueno no voy a decir nunca porque tampoco es que yo soy un newbie de internet pero hacía mucho muchos años que yo no veía algo tan con tampoco poco poco sentido del ridículo y encima se nota que esta chica que además tiene un aspecto muy bizarro ella está más allá de lo extraño y me está viendo ahora mismo lo paré en una parte en que ella me está viendo y tiene una cinta que dice mis cocoyoc aparte de ser muy bizarra toda la todo el vídeo lleve a tercer mundismo ojo el tercer mundo no tiene nada de malo no pero es tan terce es tan berreta tan vulgar tan balurdo tan de bajo presupuesto que poco sentido el ridículo está tú te acuerdas cuando tú ibas al cine con tu papá y tu mamá y de repente se ponían a cantar los personajes de disney y te daba pena en esto es peor vas a revivir momentos les voy a dejar el link abajo y perdón oh mierda oh mierda se pasaron se pasaron le ganaron a la tigresa de oriente por knockout y a delfín a todos huevón a todos la reina del mal está aquí salgo salga morticia no 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 Gracias por ver el video.